En España y tras su ingreso a prisión, Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, espera que el juez de la Audiencia Nacional decida se admite el recurso de apelación. Moreira está acusado de encabezar una red de lavado de dinero con recursos del gobierno de Coahuila. El diario The New York Times informó que la última pista que llevó a dar con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, fue una enorme orden de tacos. En un artículo, el rotativo afirmó que los tacos fueron recogidos por un hombre que manejaba un vehículo identificado como uno de los lugartenientes del Chapo. La actriz Kate El Castillo fue citada a declarar por las autoridades mexicanas en calidad de testigo, tras haber intercedido para que el actor Sean Penn entrevistara a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien fue recapturado el 8 de enero. En Colima, la alianza PRI, Verde Ecologista y Panal, encabezada por Ignacio Peralta, aventaja en las elecciones extraordinarias a la gobernatura. Esto, de acuerdo con el 100% de las actas capturadas. Así lo informó el Programa Electoral de Resultados Electorales. Internacionales La conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer que a finales de enero distribuirá un millón de boletos a sus obispos de las 93 diócesis del país para la visita del Papa Francisco, que en febrero recorrerá 400 kilómetros en la Ciudad de México. Ciencia y Tecnología El servicio de mensajería más popular del mundo, WhatsApp, dio de baja su tasa de suscripción de un dólar por año para los consumidores. La compañía de 7 años que fue adquirida por Facebook está realizando pruebas para que restaurantes, aerolíneas y compañías de tarjeta de crédito paguen para contactar a los consumidores. Espectáculos La banda de death metal melódico Arch Enemy cerrará su gira por México el 30 de enero en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes. No puedes perderte un show especial y un set de canciones exclusivas. ¿Quieres asistir? Demuéstranos qué tan fan eres y envíanos un correo a gana.teleurban.tv y dinos por qué deberías estar ahí. El director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu defendió el derecho del actor estadounidense Sean Penn a reunirse en secreto con el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo durante una entrevista publicada el domingo por la prensa española. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina